¿Qué pasa si la COVID-19 puede transmitirse a través de piscinas o playas? Algunas personas se cuestionan si la COVID-19 puede transmitirse a través de piscinas o playas. Basándose en la información de los coronavirus anteriores, la Organización Mundial de la Salud asegura que la posibilidad de contagio en estos lugares es mínima. En el caso de las piscinas, se considera que el cloro que se usa como desinfectante facilita la muerte del coronavirus que causa la COVID-19. El porcentaje de cloro que debería de tener una piscina es de al menos 0.5 miligramos por litro. En el caso de las playas, expertos consideran que el virus también muere debido a que el agua de mar contiene sal y ya se ha comprobado que este elemento destruye la COVID-19 y también otros virus. También se cree que cualquier secreción que vaya al agua, un estornudo o tos, se diluirá rápidamente. Sin embargo, las formas de contagiarse por medio del agua de mar no es solo a través de una persona contagiada. También se corre el riesgo de contagiarse por medio de las aguas residuales de ciudades que desembocan en el mar. ¿Se puede transmitir la COVID-19 por medio de la arena de las playas? Especialistas sostienen que la transmisión del virus por medio de la arena es poco probable gracias a la exposición del sol, la salinidad y la rugosidad de la superficie. La luz ultravioleta del sol destruye el virus en arena. La arena también contiene altas concentraciones de sal, por eso el riesgo es mínimo. Además, se cree que el virus vive menos en superficies rugosas como en este caso. Cuando se trate de bañarse en ríos y lagos, sí es necesario extremar las medidas de precaución. Estos medios acuáticos son los menos recomendados de visitar actualmente, porque según expertos, los virus siguen siendo temporalmente infecciosos en ambientes naturales de agua dulce. Gracias. 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 Gracias.